Hola chicos, aquí Carta de Cadena y hemos vuelto con el Drawn Edge 2. En este ejemplo ya vamos a hacer la misión principal que nos falta, la de los polvos negros. A ver, que tengo correo. Acto de piedad. A ver, para el grupo necesitamos a Barrick. Necesitamos a Meryl y necesitamos a Aveline. Uy, ya meto, ya meto, ya meto. Oh, la carta esta nos ha dado una misión. Bueno, he dicho que íbamos a hacer lo de los polvos negros y es lo que vamos a hacer. Lo he visto con la pared. Sí, pero Juan, no la línea alterada de un barrio. Recordad que la misión consiste en acabar con los Talbashot, que vienen a ser algo así como los Kunari proscritos. Y lo hacemos por un enano que rescatamos de un ataque de unas arañas, que si quiere hacer un favor, que a lo mejor así consigo un polvo que tienen los Kunari y bla bla bla. Ya lo veréis. O si directamente lo queréis ver, pues retroceded unos cuantos vídeos de la lista y os lo podréis ver. A ver, los Talbashot, si no recuerdo mal, están en la parte esta que no hemos explorado. Creo que era por aquí. Tienes que admitir que volaba. Las recompensas, aunque no las cojáis, luego si volvéis al cabo de 5 horas de juego siguen estando aquí, así que no os preocupéis por perderlas. No sé por qué era por aquí, me parece que ahora tenía que subir. No, por aquí no era, me parece que es más adelante. Creo que era por aquí. Y no, creo que me estoy volviendo a equivocar. Ah, no, sí, es por aquí, por aquí. No necesito que se acercie por allá por cada unidad. Vale, antes de nada, ¿recordáis a Sten, del Origins? Que está, creo que era en el... El primero, no, diría que... Bueno, estaba entre los primeros... De los gameplays que os traje del Origins. Ese era el aspecto que tenían los Kunari en el Origins. Ahora vais a ver el aspecto que tienen en el 2. No hay más, humano. Talbashoth controla estos pasajes. Ambos son normalmente más quietos, Kunari. No intenté ambos. Me esperaba que un caravano, pero tú no eres... El camino adelante es... Lleguado con mi tipo. Si tú eres tan inteligente como veas, me gustaría que me ha matado a ellos. Y yo debería... No tengo historia de betrayar a tu gente, solo mi propio. No me gustaba mi... Rol, así que me dejé el Kun. No deseo ser un hombre, así que no me he hecho un hombre. No me he hecho una víctima. No me he hecho un hombre. No me he hecho un hombre. Si se han ofendido a ti, señor... Pero yo... No me he hecho un hombre. No quieren levantar sus espapas por una moneda. Así que ellos matan y... Mi espapas no significa nada. Yo lo vendré a mí, mismo y... Si tu tío es en el... No. ¿Todo que tú sabes lo que significa mercenaria? Si tomas pagas para enfrentar Talbashoth solo confirme... hay no voy a dar you have my word of co no me ha avisado y yo igualmente veo y lo por ellos los culinari también tienen unos magos Pero los magos que tienen son muy chungos En el sentido No en el sentido de que sean complicados Es que también, tan complicados como lo que sería cualquier mago del Dragon Age Sino que son más bien tratados Como seres contaminados O algo así O que engañan, o no sé No sabría cómo explicarlo No, no sé No, no sé ¿El que? ¿El que? ¿Estoy hablando poco? ¿Dónde vamos? ¿Cómo lo sé? ¿Tienes que el líder de esta bandas de misfets? Asaba, Sar, Eva Vea el nombre, pero en casco No, espera, no es un casco Tiene forma de capucha Es peor Cajo de pasito Espérate, falta un barril Es lo que os dije Aquí los mapas se reciclan una y otra vez Lo único que hacen simplemente es Bloquear el acceso por una zona Para que tengas que coger otro camino diferente y ya está Bueno, no es un enemigo No es un enemigo No, no es un enemigo No, no es un enemigo No, no, no es un enemigo No, no, no... No, no. Que fue una pena Tranquilamente me empieza a pegarse y yo sigo farmeando te estoy dando la oportunidad de irte menos ahí bueno, ahora viene el fin es verdad ¿en serio he pesado un cepo? no, 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 no pantalones rotos ¿quién guarda pantalones rotos en un cofre? lirio puro el lirio es un lirio puro es bastante difícil de encontrar como recurso así que ya sabéis ahora donde hay uno por ahí no puedo ir esta vez argentita, otro recurso has visto el daño, no es que no tengo el fin infinito cuando tenga el fin infinito y no bate para abrir el cofre que lo que ocurre no y no es que no 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 Mierda Aquí hay un mago Tengo que deshacerme del mago Lo contrario me va a costar bastante caro ¿Dónde está? Vale Voy a dejar que se carguen ellas Es que alucino Me acabo de cargar un mago kunari ¿Y qué es lo que me da? Espadón ¿Qué se supone que hacía? Un kunari mago Con espadón Me da de verdad un cinturón Un amuleto Un anillo Vale Y no para de encontrarme ahora Me he encontrado ¿En qué? En quince segundos Dos espadones Y un mazo Ahora que ya hemos matado Los Talbashot Vamos a ir a ver Al líder de los kunari El arishok Al menos me parece que se llamaba Arishok No me ha dado tiempo No me ha dado tiempo Poder reportar Voy a entregar primero Los restos de animal peludo Para quitarmelo de encima Aquí tienes Ya Misión cumplida Bueno Vamos allá chicos Dejame pasar Tengo negocio Con el dwarf Javaris Y tu arishok Lo de Basra Nunca he entendido Qué significa No sé si es humano Si es visitante Si es extranjero Por cierto Para los que Os guste Meteros en el universo Os recomiendo especialmente O aunque no os guste Que os leáis Lo que es el kun Para los kunari Porque yo lo encontré Muy entretenido Y de hecho Estoy bastante De acuerdo En alguno de sus puntos Ah Mi mano derecha Arrivede Unos en tu arishok El negocio está terminado Aún el tiempo Te mostré He estado aquí Hace horas ¿Habéis visto Que corra cosciente este? Lo que le debe Pesar la cabeza Al pobre Más forzado No podía ser ¿Verdad? Sí, sí Sí, sí Están Así Estoy listo Para abrir Negotiaciones Para la Pueda explosiva Como nos acordamos No 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 se puede Le dice algo Vale No apunto Que os tengo que decir No apunto Que os tengo que decir Cuando tratáis Que en el arishok Sed sinceros Honestos Y no intentéis Temarlo Vale Os lo digo Más que nada Porque uno De los logros Ganarse El respeto Del arishok Y si intentáis Tomarle el pelo Lo que sea Pues no lo vais a conseguir Yo hice Su trabajo Esa La renta Se está ¿Dwarf? Ornhead Oxman Y Mongroodonglords Sucre tu propio powder Y pague tu cabeza Sucre Sucre Te vas a dejar También, humano No hay más Coina Para ti de lobos, ¿no? Podríamos hacerlo de los compañeros. A ver, Isabela, Meryl y Aveline. Voy a hacer la de esas tres. A ver, primero sería Meryl, que es con quien estoy teniendo el romance en esta ocasión. Meryl y Aveline. Necesitaba a alguien para hablar. ¿Tú? 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 Mi coin no es suficiente suficiente para ti. Oh, Hawk, gracias por ayudarme con ese pequeño problema que yo tenía. ¿Vas a comprarme una bebida para celebrar nuestra victoria? ¿Vas a beber la bebida aquí? Es un sabor adecuado. Oh, antes de olvidar, ¿estás buscando trabajo? Porque tengo un amigo que necesita un saludo. ¿Es este un amigo? No me ha letra el de mi barrio, si es lo que te preguntes. Mi nombre es Martin. Él tiene un espacio justo aquí en el hombre detenido. Ahora, ¿estás a...? Ah, vale. No era una misión de competidores, sino que nos iban a dar una misión ellos. Vale, pues vamos a ver de qué es la misión. ¿Quiénes vienen conmigo hoy? Ah, sí. Así que, ¿me encontraste? Sí, voy a terminar Martín en nuestra propiedad. ¿Dónde es mi propiedad, eh? ¿Cómo se siente hacer un profeta de la arte de alguien? No hablando de experiencia personal, pero estoy seguro que se siente genial no tener que trabajar para ganar... ¡Eres bastantes! Bueno, no voy a ir sin un lucho. Soy yo el único que le veo parecido al Gumblin. Lo que pasa es que este, no sé, tiene más color en el pelo. Lo que pasa es que este, no sé, tiene más color en el pelo. El gran espalda de la autoridad de la Porta de Orlesias. Así que lo sabrás. ¿Tienes asumir que sé qué un Porta de Orlesias... Es fácil. Lo he tenido con los Raiders. Y esto... Anda, la abelina está de acuerdo conmigo. Y no es para hacer un trabajo limpio. A ver, ¿dónde es eso? Si lo encuentro, ¿me lo quedo? No. Pastor... ¿Eh? A ver, a ver, que me he perdido. Vale, si me lo encuentro, me lo quedo. Vale. El rumor pastor de lobos lo haré ya hacia el final. Si veo que no llevo demasiado tiempo. O si no, pues para el siguiente gameplay. A ver, tenemos que buscar el almacén. ¿Dónde están las cajas robadas? ¿O perdidas? El capitán encuentra a un Pharrelldnop. ¡Vamos! Estoy buscando algún cargo. Estás en ganas. Cargo todo el mundo. ¡Vale tu pico! ¡Oh, un aplauso por su ocurrencia tan ingeniosa! Un laborador con una boca inteligente. No te ves ni siquiera esas. ¿Qué quieres? Estoy buscando crates cerradas por los Orlesianos. No he visto nada. Habrá con el albamast. Yo espero que tenga información sobre... ¡Hey! Si has hecho algo... Bueno, pues hay que ir a hablar con los jefes, entonces. ¡Vale tu pico! 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 en el nombre de Liam. Soy Adam, asistente de maestros. He visto las crates. No me acuerdo dónde. Es una vergüenza. El clínico de la cadena de oro se muestra mi memoria. ¿Es suficiente? Ah, viene de vuelta a mí. Me alegro que pudiéramos ayudarte. Dos soberanos. Yo pensando que le pagarían como cincuenta de plata. Mira, una estafa. ¿Estás muerto? No he oído nada. ¡Mierda! Un fuego podría destruir el loot. Tenemos que ver. Pero... Pero no hay realmente un fuego, ¿no? No, Meryl. Es un truco. Oh, eso es muy inteligente, entonces. Estamos bajo ataque. No, 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 no! No, no, no! No, no, no! Solo que me he olvidado de lo inocente que es. Meryl a veces para algunas cosas. Vamos a ver dónde está la caja esa. ¿Cómo se hace la caja? ¿A quién le ha dejado la sorpresa aquí para nosotros? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Para! 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 ¡No! ¡Me saco de la cabeza! Estamos cerca del embusco. Seguid. ¡Ahí es nuestra armadura! No es esta. ¡Aquí debe haber una trampa! ¿Dónde está el que salta? Te pillo ¡Ojo! ¡La vida! Realmente necesito una armadura mejor Y eso que voy con la armadura de piedra para reducirme los daños Ah, pues ha sido bastante rápido Vamos a ver cuándo nos pagan para haber eliminado a estos asaltantes de caravanas Valeu No sé cómo lo hacen donde tú eres, guarda mujer, pero yo decidí a patrol, no tú y tu whim No, no te preocupes de eso Bueno, la duty roster va a tener mi siguiente patro... Threaten mis amigos No me voy a dejar que eso, Capitán Aveline I owe you for clearing the ambush the other night Saved me a mess of trouble Brennan, that route was yours It was Single patrol I'd have been dead for sure A lone guard Shouldn't need to be That route was clear for weeks The captain reassigned me after he heard what you did And I passed the satchel to Donnick for his... The satchel? Pay and order assignments Captain has us run deliveries to the output It's usually just an updated copy of the roster S... Anyway Thanks So the satchel gets heavy the same day we discover an ambush A messy way to pass information Another guard is walking into the same trap Brennan said Donnick A good man Donnick, Donnick A nightwalk in Lowtown Let... Well, pues antes de ir a salvar a Donnick Creo que ya voy a dejarlo aquí por hoy Espero que os esté gustando La serie del Drownage 2, chicos Si os gusta, dale like, compartidlo con los amigos Y si es la primera vez que veis uno de mis vídeos Pues suscribíos para estar al tanto de los nuevos vídeos que voy a subir al canal Nos vemos en el próximo vídeo, chicos Encadenaos a mi canal